Pues, anótense ustedes en la agenda los miércoles, porque ese día esta casa, Dago en TV, se la va a dedicar Ana al séptimo arte. Pues efectivamente, y adivinen quién dirige ese programa. Pues ya lo ha dicho José Ramón Marcuello, Luis Alegre, que nos acompaña ya esta tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de tenerte y además de hablar, como decía Fernando, de buen cine. Y en este caso hablamos de Peliculeros, que digamos que el nombre se mantiene, pero al formato le habéis dado un cambio y está muy ligado a la actualidad. ¿Cómo va a ser? Bueno, es un formato que de algún modo recupera el formato de La Clave, el célebre programa que en los años 70, 80 y parte de los 90 dirigió José Luis Balbín y que para varias generaciones fue un programa fundamental en nuestra educación. Porque se trata, como en el caso de La Clave, se trata de emitir una película, pero en este caso siempre española y de los últimos 15 o 20 años, y después mantener una charla-debate alrededor, no de la película, sino de un tema sugerido por la película. También entrevistaremos a alguien relacionado con la película, pero fundamentalmente el grueso del programa, después de la película, consistirá en esa charla con expertos relacionados con el tema encuestro. A ver, vamos a ir por partes entonces. Este miércoles a las 10 y 40 de la noche empezáis con Princesas. Eso es. O sea, que vais a atreveros con un debate que es complicado, que es el de la prostitución. Sí, porque Princesas, que es una estupenda película de Fernando León, está protagonizada por dos prostitutas y efectivamente el debate que vamos a mantener es alrededor de un tema muy controvertido, como es el de la prostitución, que ahora mismo está en el aire porque hay muchas posturas muy encontradas alrededor de lo que se tiene que hacer alrededor de la prostitución, que se ha convertido en una mafia terrible y en un mundo extremadamente sórdido, pero no está claro cuál es la mejor manera de acabar con esa lacra de la prostitución. Hay diferentes posturas, unas abolicionistas, otras que apuestan por regular la prostitución. Y en el debate participan personas que mantienen esas diferentes posturas. Por ejemplo, viene una prostituta de Madrid, el colectivo de Taira, que reivindica los derechos de las prostitutas y apuesta por la legalización como mejor manera de arreglar el desastre y la chapuza en que se ha convertido ese mundo. Pero por otro lado, está Marta Jiménez, que es la directora de Fogaral, que es el centro de acogida que Caritas de Zaragoza dedica a las prostitutas, que apuesta por otra fórmula y está Cristina Monge, periodista y politóloga especialmente sensible al tema, que también va a aportar su punto de vista y se trata de crear alrededor de temas como el de la prostitución un debate lo más interesante posible. ¿Y qué más temas vais a tratar? Porque decíamos que la prostitución es un tema atrevido, pero que no va a ser el único, porque creo que tenéis también corrupción. Fíjate que en los temas que vamos a tratar hay muchos que ahora mismo están entre las principales preocupaciones y obsesiones de los españoles. Porque, por ejemplo, vamos a emitir Los lunes al sol, la película de Fernando León, que esperamos, por cierto, que venga él mismo también a participar en el debate, alrededor del paro, con diferentes expertos que aportan un punto de vista sobre el tema del paro. El tema de la corrupción después de una película que retrata muy bien la corrupción en España, como es la caja 507 de Enrique Urbizu. El tema del franquismo y de la memoria histórica a partir de la película Salvador. El tema de los malos tratos de la violencia de género a partir de la buena estrella de Ricardo Franco. También vamos a hablar de Los fantasmas, porque vamos a emitir Los otros, de Alejandro Amenábar, y va a venir, por ejemplo, una médium que asegura que habla con fantasmas, pero al mismo tiempo va a venir Miguel Ángel Salvador. Vamos, un programa muy bien trabajado y muy bien planteado Luis. ¿Y esto que te comentabas de que va a haber esa intervención de alguien relacionado con la película? ¿Nos puedes adelantar algo o no? Bueno, pues que cada miércoles, cuando acabe la película, hablaremos con un profesional ligado a la película. Por ejemplo, mañana, después de Princesas, hablaremos con Jun Barrera, que cuando interpretó el personaje de la peluquera del barrio donde se reúnen las prostitutas, apenas será conocida. Y ahora es una cómica muy popular y nos hablará de su experiencia en la película. Y también le queremos preguntar sobre su opinión alrededor del tema de la prostitución. Pero en el caso de la buena estrella, pues pensamos que intervenga Antonio Resines, el protagonista de la película. Luis, tú eres un crítico muy conocido, tienes mucha experiencia, un crítico de cine, pero aquí en este programa estás de moderador. ¿O vas a poder hacer un poco de crítica también? ¿En qué papel te vas a mover? Bueno, yo trataré de limitarme al papel de moderador y provocar que los invitados que participen en la charla-debate de lo mejor de sí mismos, pero inevitablemente en algún momento se me escapará alguna opinión, pero no de la película, porque además yo fui crítico de cine y hace tiempo que no ejerzo esa profesión que decidí abandonar en un momento dado. Me gusta mucho hablar de cine, pero soy bastante prudente a la hora de juzgar las películas, sobre todo después de conocer lo complicadísimo que es hacer una película. Pero sí que, por supuesto, me puedo pronunciar alrededor del tema en cuestión si es oportuno. Bueno, pues vamos a apuntar en la agenda todos los miércoles de este verano, por lo menos estamos hablando de hasta el 31 de agosto, los miércoles a las 11 menos 20. Luis, ahí tenemos una cita contigo y con el buen cine.